Y yo Truco o trato La mal timbre de tu puerta Capipao Pindones, ven al ojo Disparo con la ropa Los ojos del hombre Y mirada perdida Locura en plena Hombre del saco La santa acompaña Ánimas malditas Cara o cruz Podrás ganar Podrás olvidar Los episodios transitorios De posesión inmediata El demonio escupiendo por mi boca Y lenguas olvidadas La lengua rota Algún piro Por muchas palabrotas Diga si soy pasto Si soy calaña Sin mentiras La verdad al careto Yo puedo cambiar Si tú me cuidas Solas miedos De no despertar Ayúdame a escapar De este mundo De esta sociedad Este nunca se va a acabar Este cuento De nunca jamás Rutina y ansiedad Mis sonetos De dudosa calidad Llenos de hostilidad Los más turbios Ponentos elogios Un gramo de fantasía Que me antojas Yo soy tu antojo Yo he puesto en negro Te he puesto en rojo Lío moroco Con los labios rotos Yo fumo Tú fumas 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 El yo, tu contrato, llama al timbre de tu puerta, cabiz bajo Vindo, suena, lobo, disparo, que mal robo Los ojos del hombre, mirada perdida, locura y vena Hombre del saco, la santa acompaña, ánimas malditas Cara o cruz, podrás ganar, podrás olvidar Madres locos El yo, tu contrato, llama al timbre de tu puerta, cabiz bajo Vindo, suena, lobo, disparo, que mal robo Los ojos del hombre, mirada perdida, locura y vena Hombre del saco, la santa acompaña, ánimas malditas Cara o cruz, podrás ganar, podrás olvidar